como están banda bichela bienvenidos a otro pequeño vídeo clip que sucede después de que nace mi pitón bola que tenemos que hacer bueno ya han visto los vídeos de las puestas de las hembras obviamente se los quitamos los ponemos en un preparado de vermiculita incubamos a una temperatura y esperamos 58 a 60 días aproximadamente nace después de que abren estos ya por ahí les voy a poner el vídeo tengo vídeos de donde van abriendo ya saben que se ve el huevito y una una rompe cuando una rompe significa que todas las demás deben de ir a la para en crecimiento y desarrollo entonces los abrimos todos como pueden ver aquí pues hay cortes de las tijeritas y abrimos un poco más para que porque ya saben que en cautiverio pues lo que queremos es el máximo porcentaje de supervivencia entonces no puede faltar la que no puede romper el huevo la que no trae bien la puntita para abrirlo entonces sale la primera las demás deben de estar listas y se abre no se sacan se abre entonces ya las dejamos ahí podemos verificar de cierta manera que genética trae pero bueno nace ya que ya que abrieron las vamos a dejar dejamos en los toppers para que ellas solitas salgan así como salieron estas y las pasamos a un topper en este caso le pusimos coco para dejarla nuevamente en la incubadora reposar de 8 a 12 días porque 8 a 12 días porque tienen que hacer su primer muda no van a hacer nada hasta que no muden ellas traen el vitelo traen alimento dentro y tardan 8 a 12 días en generar su muda ya cuando muda entonces ahora si las separamos de manera individual se deja reposar uno o dos días y ofrecemos de comer eso es lo que hacemos nosotros aquí en la casa de los reptiles llevamos todo un proceso estas como les comento las sacamos hoy las acabamos de pasar aquí a su topper limpio 8 a 10 días mudan separamos y ofrecemos de comer y hasta que no tienen 3 4 5 6 comidas continuas nosotros las ponemos a disposición de ustedes es en la calidad que nos gusta trabajar nosotros pero acérquense un poquito para que vean esta apuesta fue de una enchi por un spotty fly y un champán enchi farfly obviamente pegó el spotty fly tenemos algunas con enchi tienen pastel de todas tienen pastel hay algunas traen fire también y obviamente el spotty fly como pueden ver en los patrones quebrados bien qué bonito qué bonito patrón a diferencia de esta esta trae un enchi que le abrió el patrón trae pastel y al parecer trae fire por el difuminado y el color no sé si lo alcancen a verificar en su en su teléfono pero bueno así es como las vamos separando recuerden que una vez que mudan cambia tenemos por ahí otra les voy a enseñar una que ya mudó una muy bonita que a mí me gusta mucho esta es una de las puestas como ven miren ya empezaron a mudar esta ya la vamos a separar en todas estas son las mudas de la serpiente ya mudaron por primera vez como ven cambian de color tenemos por aquí esta que me encanta esta de entrada es un pinstripe pastel cálico no sé si trae el enchi y no sé si trae yellow bailey fire o vainilla tengo que verificar tenemos unas cálico pastel y como ven están agresivas entonces ya trae nada y aquí ya éstas las vamos a separar para ofrecer de comer entonces ese es el proceso de lo que sucede después de que nace un pitón bola y puede llegar a sus manos espero que les haya gustado los veo en el siguiente videíto hasta luego ah 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 ah